En el ejido de Tezistán, en Zapopan, la construcción de casas cerca de torres de alta tensión va en aumento. Me comentaban las personas de enseguida que debajo de las torres se están vendiendo. De Comisión Federal ya nos dijo que no se podía fincar, pero pues ya ahorita siguen fincando. ¿Y qué les dijeron en el ejido? En el ejido que se puede fincar, que son nada más nueve metros de las torres hacia el frente, lo que se puede dejar por peligro, por radiaciones y cosas de esas. Pero no solo en Zapopan se suscitan este tipo de situaciones. En colonias como Jardines del Country, en el municipio de Guadalajara, la instalación de antenas de telefonía móvil en casas habitación también son una realidad. Uno de ellos es que hay una evidencia de una declaratoria que hizo la Organización Mundial de la Salud a través de lo que es su centro de investigación en cáncer, en donde en el 2011 establece que lo que se refiere a los campos electromagnéticos y algunos tipos de radiación electromagnética o de radiofrecuencia, se han tipificado, clasificado como potencialmente carcinogénicos. La Organización Mundial de la Salud sí ha tipificado que es un factor de riesgo. De acuerdo a investigaciones, existe cierta conexión entre las ondas emitidas por los campos electromagnéticos y de microondas, entre factores de riesgos para contraer cáncer como leucemia. Pero también es importante señalar que para que se presente una enfermedad tumoral, no es solo una variante, sino una gran cantidad de factores los que tienen que coincidir. Y es aquí en donde se puede considerar que este tipo de radiación sí constituye un factor de riesgo, pero no es un factor único de riesgo para que por sí mismo, de forma aislada, sea responsable de inducir un tumor. Ahí es donde vienen los distintos tipos de información. De acuerdo a los especialistas en la salud, tal vez lo más preocupante del tema sería el modo en que se está procediendo a la instalación de antenas, aprovechando un cierto vacío normativo. Es considerar dentro de la planeación de todo lo que es la infraestructura urbana o de la infraestructura de servicios, no solamente las cuestiones desde el punto de vista técnico o funcional para lo que es una zona habitacional, sino también los riesgos inherentes a la salud. Y en este sentido, las notificaciones precautorias que se están teniendo por parte de la OMS, si bien no están confirmando de que estar cerca o en tantos metros va a inducir un tumor necesariamente, pero en esta condición sí es importante que estas medidas precautorias atiendan o respeten ese tipo de recomendaciones.